Walavis presenta las fábulas de la gota mágica, una audioserie que nos permite reflexionar sobre nuestro impacto en el medio ambiente a través de hermosas moralejas. Capítulo 4 Chispita Hoy les voy a contar una historia muy importante para la vida del planeta. Es la historia de la buena Chispita y de su malévola hermana, de nombre Yamata. Todo comenzó en lo alto del cielo, donde el eco de los truenos es interminable, donde nacen y crecen las tormentas, donde gobierna el poderoso rayo. Después de aquella sonora tormenta, de fabulosos rayos y aquella torrencial lluvia, vino la calma. Pero no todo el bosque estaba en calma. No, en una de las laderas de la montaña, los rayos habían provocado un gran incendio. Desde lo lejos, se divisaban las grandes lenguadas de fuego y espesos chorros de humo, que al elevarse, se volvían negros no barrones. Los animales huían despavoridos, al igual que los pocos humanos que existían en esos lejanos tiempos. Pero lo más aterrador para aquellas criaturas era cuando se escuchaban aquellos sonoros truenos y el bosque se iluminaba con las aetas de aquellos poderosos rayos. Pero ese día, la vida de aquel pequeño grupo de seres humanos, reunidos por el fuego en el bosque, estaba por cambiar. Nunca se habían reunido tantas familias, pero todos estaban como hipnotizados por aquel impotente y abrazador fuego, que rechinaba en lo alto de la montaña. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a desafiar aquel tremendo incendio que consumía el bosque, provocado por la malévola hermana de Chispita, Yamata. De pronto, una nube negra de humo se convirtió en una fuerte lluvia, que con sol pleno, milagrosamente caía sobre el fuego abrazador. Poco a poco, acababa con la malévola Yamata y con aquel pavoroso incendio. Las personas, pese a lo fuerte de la lluvia, se quedaron inmóviles, esperando y viendo cómo se consumía la última llama en el bosque. Pero sorpresivamente, un grupo de ancianos comenzó a subir la montaña, y en medio de la lluvia, aquella fila de personas, con ramas en sus manos, se internó en el bosque. Sus compañeros seguían inmóviles, sin imaginar qué pretendían aquellos ancianos al ir al encuentro del fuego. Cuando la noche empezaba a despuntar, el asombro y el miedo se apoderó de aquellas personas, asustadas sin poder creer lo que sus ojos miraban. Una fila de fuego, en pequeñas llamas, descendía por la ladera de la montaña. Estaban a punto de huir, para salvar sus vidas, salvarse de morir, abrazados por el terrorífico fuego. Cuando divisaron a los ancianos, que venían con sus rostros brillantes, y muy despacio, se acercaban, iluminados por este fuego nuevo. El que ahora y desde entonces llamaron, Chispita. Sí, así nació la buena Chispita. Y desde ese día, esta gente se quedó junta, y se turnaban para cuidar a Chispita. Y así, con el tiempo, se fueron convirtiendo en un pueblo. Y Chispita los ayudaba dándoles luz por la noche, y cocinándoles la comida durante el día. Con el tiempo, Chispita les sirvió para que inventaran nuevas industrias. Así como Chispita se quedó en cada hogar, y se convirtió en una necesidad, y unió a las personas, todavía ahora, después de tantos siglos, siempre nos reunimos a cantar y bailar alrededor del fuego. Y como el primer día, contemplamos las llamas, como hipnotizados. Atraídos por aquel fuego nuevo, vinieron gentes de todos los lugares, y así fueron uniéndose hasta formar pueblos y construir aldeas. Con el tiempo, el fuego nuevo, se esparció a lo largo de todo el planeta, y se convirtió desde entonces, en fiel compañero de la humanidad, hasta nuestros tiempos. Chispita nos ha demostrado que el fuego es generoso en nuestras vidas, cocinando nuestros alimentos o iluminándonos con su luz. Pero también hemos aprendido que el fuego, cuando se sale de control, puede acabar con los bosques o con nuestras casas. Pero lo más importante, es que ahora sabemos que para manipular el fuego, debemos hacerlo con cuidado, y tomar muchas precauciones. Y como dice el refrán, no juegues con fuego, porque te puedes quemar. Esperamos que hayan disfrutado de esta divertida historia de las aventuras de la Gota Mágica. ¡Gracias, Gota Mágica!